Bueno, aquí estamos, comenzando esta jornada con cielo completamente despejado en esta mañana de la ciudad de Mar del Plata. El pronóstico original en el día de ayer decía que las lluvias continuarían durante todo el día de hoy, pero por lo visto, por la lluvia caída, 75 milímetros, aunque hay registros que estarían hablando en algunas franjas de un volumen de agua caída mayor, más que suficiente, ha llovido de manera tenaz durante casi 24 horas. En principio había un comunicado así, digamos, bastante optimista por parte de la municipalidad diciendo bueno, está todo normal, no hay evacuados, hay evacuados, hay gente que está viviendo en áreas de Mar del Plata que nunca jamás debieron haberse loteado, nunca jamás debió haberse llevado adelante la construcción de viviendas en esas áreas, cuando cae agua en determinados volúmenes, inexorablemente, digamos, la estructura de desarrollo de esta área del partido de General Pueyrredón, que es el fin de las estribaciones del sistema de Tandilia con sus picos y sus valles, aunque a nosotros a veces nos parezca o no nos demos cuenta de todo eso, provoca este lamentable tipo de situaciones, no es menor lo que ha pasado en una cantidad importante de establecimientos escolares que, bueno, han quedado completamente arruinados por la cantidad de agua que entra, que filtra por los techos, también ha pasado en casas particulares, por ahí no tanto como ocurrió en el barrio 2 de abril, y algunos sectores también de Mar del Plata, que se conocen como ollas, donde otra vez el volumen de agua ha sido impactante. Quiero decir, sencillamente, desde este lugar de observación, ejerciendo el periodismo e intentando que el sentido común impere sobre cualquier otro tipo de sentido, que veníamos largamente, desde aproximadamente el mes de enero, diciendo, miren, viene un periodo de mucha lluvia, viene el fenómeno del niño, vamos a tener algo en cantidades importantes, la naturaleza repone. Esto ocurre acá, entre nosotros, cuando el día de antes de ayer fue la jornada de mayor temperatura global del planeta desde que existen registros. Hay que decir que los registros que existen al respecto de toda la cuestión del clima en el planeta datan de finales del siglo XIX, es decir, los registros que se manejan para hacer estadísticas en comparación con la historia del planeta, son de un periodo de tiempo muy breve y son motivo de discusión, aunque está obviamente muy instalada toda la idea de que todo lo que ocurre se le atribuye al cambio global. Piensen ustedes que lo que para mí es un controversial estudio, publicado recientemente y muy citado en muchos medios, porque además tiene un componente muy impactante, que dice que la extracción de agua subterránea que ha llevado adelante la humanidad, en particular en el último siglo, ha provocado una modificación del eje del planeta. Y por otro lado está esta cuestión que muchos estudian y que consideran que tiene que ver con los cambios que ocurren desde el punto de vista climático, la relación de la distancia entre la Tierra y el Sol y la propia actividad solar. Es un paquete muy grande. Lo que es cierto es que la meteorología está adquiriendo capacidades de predicción bastante ajustadas. Este periodo del fenómeno llamado el niño está claro que iba a ocurrir. Estaba también claro de que volvería la intensidad de la lluvia, así que la naturaleza iba a reponer lo que falta a consecuencia de los tres años previos con la niña extendida y la sequía que había ocurrido. Ayer, por supuesto, tuvimos la habitual campaña de imágenes. El intendente yendo de un lado para el otro, diciendo que Montenegro fue a ver un tema que no resuelve nada porque hay cosas que son muy anteriores a Montenegro que, insisto, no debieron haber ocurrido nunca. Loteos en la década del 60, loteos en la década del 70, algunos en la década del 80. Lugares que nunca, jamás debieron haber sido loteados. Recordemos que determinado tipo de obras que hay que hacer para completar y evitar que estas cuestiones ocurran, en esta medida, por ejemplo, en algún caso tienen un presupuesto en dólares de 38 millones de dólares. Son proyectos que no se pueden hacer sin financiación externa y la Argentina en este momento está muy complicada para conseguir esa financiación externa. Bueno, toda esta compleja situación. Así como ocurrió en la década del 90, poco después que Daniel Víctor Cattor asumiera la intendencia, con respecto de un barrio, que yo lo llamaba barrio policial, algo así, que tenía seis, siete viviendas, ocho viviendas. Bueno, tuvimos un periodo muy intenso de lluvias, se inundaba, era un problema. Un día conversando con el ex intendente le digo, mirá, a mí me parece que sería mejor conseguirle casa a esta gente en otro lugar y demoler todo eso y dejar todo eso abierto. Bueno, parte de eso se hizo. Yo creo que hay lugares que realmente la solución hoy, pensando en 10, 15, 20, 30 años, hasta que estos problemas de infraestructura que son inmensos se resuelvan, debieran pasar por algún tipo de solución de esas características. Porque los lugares, por la estructura, el tipo de geografía y la forma en que funciona todo esto, están condenados. Están condenados. Te pueden tocar tres años de seca y nada, perdés conciencia, no tenés ningún problema, y te toca un periodo como este, donde las lluvias van a seguir siendo recurrentes y esto es lo que ocurre. No ha sido, estas lluvias no son parejas, no cubren toda la geografía, la zona norte de la provincia de Buenos Aires todavía no tiene lluvias, norte, sur de Santa Fe no tiene lluvias importantes que permitan reponer, inclusive hay algunas lagunas pampeanas que son en realidad enormes bajíos que cuando hay mucho periodo de lluvia se transforman en lagunas que están completamente secas todavía. Y acá nomás, en frente, en el paisito, el drama del agua en Montevideo, donde se estima que en días nada más no quedará una gota de agua para el sistema, el gobierno uruguayo está trabajando contrarreloj. En el día de ayer, uno de los expresidentes uruguayos dijo, la verdad, esta se nos pasó a todos, es decir, tienen enfrente el río de la Plata y nunca se pasó en, no sé, 200 años la idea de decir, bueno, che, a ver cómo hacemos, ponemos, compartimos esto, hacemos algo, hacemos como está hecho acá enfrente, en Buenos Aires, qué hacemos, no, bueno, se quedaron conformes con esto y a mí me lleva a pensar el tema de lo que está pasando en Uruguay, bueno, cuando nos hemos planteado tantas veces el tema del final de algunas civilizaciones, la civilización maya, la civilización azteca, civilizaciones en Medio Oriente, bueno, el cambio climático, eso además está arqueológicamente muy estudiado. Vos pensá en una situación como esta si no fuera en este tiempo, Uruguay va a encontrar soluciones, digamos, está trabajando, de hecho, se han hecho dos pozos buscando agua subterránea, han comprobado que esa es una agua buena, hay un pozo a 42 metros, otro pozo a 92 metros, pero claro, hay que poner infraestructura, hay que armar el sistema de distribución, hay que poner sistemas de control con respecto, hay mucho trabajo que hacer y seguramente van a seguir trabajando, pero bueno, supongamos el extremo, que eso no funciona, y bueno, qué sé yo, tendrán que importar agua a costo del erario gubernamental desde Brasil, desde Argentina, desde Paraguay, hay recursos, la sociedad contemporánea tiene recursos, es como otro el momento tecnológico que vivimos, pero es muy claro lo que está pasando, en una región acá nomás enfrente, y uno dice, pero cómo, está lloviendo en todos lados, ha llovido intensamente en Brasil, llueve intensamente en Paraguay, bueno, ahí hay un fenómeno que hace que en esa región no haya caído una gota, y las previsiones meteorológicas dicen que no va a haber reposición, ni lluvias en esa área, hasta diciembre por lo menos, tienen un camino por delante muy complejo. Pero introducido y dicho todo esto, quiero expresar mi más absoluto, total y completo repudio a la operación de prensa del diario de Florencio de la Iglesia Soy, sobre la cuestión al respecto de los crímenes en Mar del Plata, donde si bien en un gran título dicen que en el primer semestre de este año hay más crímenes que en el año pasado y el anteaño pasado, es decir, el anteaño pasado hubo 11 crímenes en el primer semestre, 17 en el segundo, 22 en lo que va de este, y seguimos cosificando la vida de las personas, con un mapa donde te muestran dónde ocurrió un hecho, ocurrió el otro, todo muy, todo muy, iba a decir bonito, todo muy trágico. ¿Ya saben qué? Abajo le ponen, todos los delitos están esclarecidos, todos los crímenes están esclarecidos, operación de prensa. Ayer me preguntaba alguien, dice, ¿cuándo lo van a sostener al jefe departamental? Fíjate vos la intensidad y la dimensión de lo que está debajo de la alfombra, que el tipo sigue sentado en la departamental, José Luis Segovia, increíble. Bueno, dicho esto, que es parte de lo que ocurre y que es, y está, el tambor de loca ruleta rusa que gira, 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 vamos con otro tipo de cuestiones, el gobierno sigue mandando anuncios y o comentarios que dicen que ya está cerca del acuerdo con el FMI, la verdad que hasta ahora no hay absolutamente nada, es más, ayer una colega fue puesta en entredicho por un compañero de su propio programa cuando decía, bueno, no, porque este viernes viajan, no, viajan el jueves porque el viernes tienen la reunión, y cuando le pidieron le dijeron, vos asegurás que el viernes, no, no, bueno, es lo que el Ministerio de Economía dice. Entonces el Ministerio de Economía dice, permanentemente, que va a cerrar el acuerdo con el FMI, pero ¿qué le está diciendo el FMI? Bueno, mirá, tenés que hacer algo con el tipo de cambio, porque no te podemos seguir dando millones de millones de dólares para que todo termine en una derivación que después está vinculada a infinitas variedades de bicicleta financiera, porque si hay un gobierno que es patria financiera y que alimenta la bicicleta financiera, es este, digan lo que digan, le gusta a quien le guste, es impresionante el nivel de los negocios de bicicleta financiera que hay, y además hoy con la tecnología esto está completamente extendido, muy completamente extendido. Quiero contarles que hay una carta de repudio de un reconocido escritor dirigida a Cristina Elizabeth Fernández por la utilización del avión Sky Van, comprado a un precio que no sabemos, a un operador de Estados Unidos, sosteniendo y señalando que ese avión es uno de los aviones que se utilizaron en los llamados vuelos de la muerte, una de las facetas criminales en la etapa del proceso, en donde hubo un gran confeso que es Cilingo. No solo esto había sido repudiado por madres de Plaza de Mayo, un tema que se le había puesto muy bajo perfil, que no concurrió a ese acto donde Cristina, con el avión a sus espaldas, hace todo su acting, sus recomendaciones, lo trata de fuggiero a masa, etcétera, etcétera, sino que ahora este escritor, después voy a comentar la carta con más detalle, repudia terminantemente el tema, él ha sido informado hace no demasiados días que justamente un hermano suyo se le había quitado la vida empleando este método, es decir, les daban una inyección de pentotal, que lo llamaban en la jerga pentonaval, los subían amarrados y los tiraban desde los aviones al río de la Plata. Cosas de una criminalidad indefendible. Yo cuando veo muchos idiotas que ponen la imagen de Videla en sus cuentas de Twitter o las imágenes de los forfangos, digo, realmente hay gente que está muy chalada, muy mal de la cabeza. Bueno, no solo la repudia a Cristina por la utilización de esto, además hay un artículo notable de Norma Morandini también en relación a ese tema. Como señeramente dijo Mauricio Macri en 2014 y lo dejaron solo, hay que terminar con el curro de los derechos humanos. Que significa no que no existieron los desaparecidos, no que no existió la política de noche y niebla, no que todo eso es un crimen de Estado absolutamente reprobable, condenable, conforme a derecho, sino este tipo de cosas. Estos son los curros. Poner el avión atrás para decir, bueno, mirá cómo me sigo apoderando del dolor y cómo uso el dolor para traccionar mi figura política. Eso es currar. Malamente. Ya seguimos.